Vamos a hablar precisamente sobre esa decisión del gobierno de Colombia de no permitir el ingreso de esta delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La respuesta fue sí, pero no. ¿Por qué? ¿Y qué ocurrió en esa reunión? Pues nos vamos hasta Santiago de Chile, allí se encuentra Antonia Urrejola, es comisionada y presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias por acompañarnos. Y la pregunta es, ¿cómo transcurrió la reunión y cómo reciben ustedes esta decisión de Colombia que dice que no los deja entrar ahora, que los deja entrar después? Hola, buenas tardes Juan Carlos. A ver, lo primero creo que fue una buena reunión, tengo que decirlo en el sentido de una apertura de parte de la canciller. Ella obviamente primero planteó cuál es la situación desde la perspectiva del gobierno de lo que está ocurriendo en el país. Reiteró algunos principios como por ejemplo el derecho a la protesta pacífica, la no vulneración a los derechos humanos y un conjunto de otras posiciones, cierto, de parte del gobierno, como también su preocupación respecto a algunos actos de violencia y sobre todo se refirió al tema de los bloqueos. Y en ese contexto la comisión efectivamente le planteó y le reiteró la necesidad que pudiésemos visitar al país. Nos parece fundamental esa visita de trabajo y básicamente lo que ella nos señaló no fue efectivamente un no, sino que más bien nos pidió primero que recibiéramos información. La comisión había solicitado información al Estado sobre las distintas violaciones a los derechos humanos de las cuales hemos recibido denuncia. Esa información está pendiente y el compromiso fue enviarnos a la brevedad toda esa información que hemos estado solicitando al Estado colombiano. Por otra parte la comisión ha solicitado una audiencia, una audiencia de oficio para tratar la situación de derechos humanos en Colombia en el próximo periodo de sesiones, ahora en junio, y ella nos señaló que el Estado va a estar presente en esa audiencia y nos pidió que posterior a eso evaluemos, cierto, la visita de trabajo una vez que ocurran estos otros hechos. Es decir, obviamente como comisión nosotros lo que hubiésemos querido es que nos dijeran que sí a una visita de trabajo en este momento, que creemos que es fundamental, pero entendemos también que es una prorrogativa del Estado y en ese sentido ella que manifestó la disposición de seguir viendo cuáles serían los alcances de la visita, pero sí señalando que con posterioridad a esta audiencia. Yo creo que el diálogo está, yo sentí una buena disposición de la parte de la canciller para seguir dialogando, pero sí tengo que decir que para la comisión nos parece que mientras antes podamos ir es más importante efectivamente por toda la situación que estamos y las denuncias que estamos recibiendo y la importancia que tiene una visita de la comisión en una grave crisis de derechos humanos como la que está viviendo Colombia y que hemos visto en otros países en los últimos años donde la visita de la comisión nos parece ha sido muy importante de llegar en los momentos adecuados. ¿En qué consiste una visita? La pregunta puede ser, ¿qué hace una delegación de la comisión cuando va a un país, en este caso Colombia? Tienen las denuncias que han recibido, están esperando la información oficial, pero ¿qué harían estos funcionarios cuando lleguen allá? Bueno, la visita, esta sería una visita de trabajo para ver el contexto de las protestas y las denuncias que hemos recibido en el contexto de las protestas. En estas visitas de trabajo que hemos tenido muchas experiencias en los últimos años, lo que hace la comisión en primer lugar y muy importante es poder escuchar y escuchar en primer lugar a las víctimas, escuchar también a las organizaciones de la sociedad civil, pero también escuchar a los distintos órganos públicos y el sector privado. Nosotros nunca hemos vetado a nadie en estas visitas de trabajo y escuchamos a todos los sectores que quieran ser recibidos por la comisión. El tema de la escucha es muy importante porque no es lo mismo recibir ciertas denuncias por escrito o tener reuniones virtuales que ir a los territorios. Lo segundo que hacemos en una visita de trabajo es poder verificar. Nosotros no investigamos, no nos corresponde investigar denuncias específicas, pero sí a partir de todas las denuncias que vamos recibiendo, vamos verificando si estas denuncias constituyen patrones de violación a los derechos humanos y a partir de eso hacemos un conjunto de recomendaciones al Estado que muchas veces sirven como hoja de ruta también en los contextos de los diálogos que se están llevando a cabo en contextos de crisis como los que vive Colombia y en ese sentido nos parece que una visita a la comisión es muy importante para poder acercar a las partes y también establecer una hoja de ruta para el diálogo que efectivamente está teniendo lugar en estos días en Colombia y de alguna manera en mi experiencia personal es que cuando la comisión está en el país baja la presión porque los distintos sectores que están de alguna manera en disputa sienten que hay un ser externo que está escuchándole, que está estableciendo recomendaciones y eso es muy importante también para bajar la presión en contextos como el que estamos viviendo hoy día y por lo tanto eso también facilita posteriormente el diálogo. ¿Se puede dar la percepción de que esta demora de permitir el ingreso Colombia fue uno de los gobiernos que pidió que se permitiera que la comisión ingresara a Venezuela cuando ese gobierno dijo que no pertenecía a la OEA y no lo admitió? Ahora el que no dejen entrar puede dar la percepción de que podrían esperar a que las cosas se calmen para que cuando ustedes lleguen ya haya ocurrido. ¿Qué tan importante es que ustedes entren en el momento en que se está dando la situación? Es importante destacar lo que usted ha dicho. Ustedes no van a hacer una auditoría, ustedes no van a fiscalizar, ustedes no van a acusar, ustedes van a escuchar. Efectivamente yo creo que nuestra opinión y así se lo planteamos a la canciller, lo más importante para nosotros es poder visitar Colombia. Sea ahora o sea en junio o en julio lo importante es poder visitar Colombia y poder escuchar a las partes. ¿Por qué es importante hacerlo ahora? Porque entendemos que en este momento cuando está sucediendo la grave crisis vemos que hay una polarización respecto del tema y desde esa perspectiva creemos que el rol de la comisión puede bajar la presión y puede ayudar al diálogo que está teniendo lugar en este momento. Y como yo le decía, nosotros cuando hacemos estas visitas de trabajo posteriormente, hacemos un comunicado de prensa donde establecemos nuestros hallazgos, los patrones que hemos visto, nuestras preocupaciones en materia de violación de los derechos humanos y que el Estado debe garantizar y hacemos un conjunto de recomendaciones. Tenemos muchas experiencias donde esas recomendaciones pasan a ser una hoja de ruta en el propio diálogo que se está llevando a cabo en los momentos de crisis en los distintos países. Por eso pensamos que mientras antes podamos ir mejor. Pero también es una prerrogativa del gobierno colombiano determinar en qué momento se realiza la visita. Ahí nosotros damos nuestra opinión, pero sí es una prerrogativa del gobierno establecer cuándo se puede hacer esa visita y esperamos y vamos a seguir insistiendo en la necesidad de hacer esta visita y esperamos poder hacerlo en cuanto se pueda. Y hay que destacar, la Comisión Interamericana, aunque está dentro del marco de la OEA, no es un organismo independiente de la Organización de Estados Americanos. Efectivamente, y esa es la importancia también de la Comisión, porque como somos un órgano autónomo que hace sus recomendaciones de manera técnica a la luz de los estándares interamericanos de derechos humanos, en momentos de crisis como la que está viviendo hoy día Colombia, como hemos visto en su momento en Haití, en Chile, en Ecuador, en propio Perú, en Bolivia, en Nicaragua, cuando ha ido la Comisión y ha podido escuchar en terreno a los distintos sectores, las distintas opiniones, poder verificar en terreno los distintos patrones y hacer recomendaciones. Esas recomendaciones nosotros no las hacemos desde la perspectiva de ninguno de los actores, las hacemos desde la perspectiva de los estándares interamericanos de derechos humanos dentro de nuestra autonomía, estableciendo una hoja de ruta y además las visitas también tienen un rol muy importante en el sentido que podemos buscar cuáles son, dónde están las debilidades, por ejemplo, institucionales y poder establecer también áreas de cooperación con el Estado. Es decir, nosotros no solo vamos a acusar o a denunciar, vamos a buscar áreas de cooperación, estableciendo dónde vemos que cierto hay obstáculos, debilidad y vulneración a los derechos humanos y dónde vemos una oportunidad para poder colaborar con el Estado para mejorar determinadas situaciones y que la crisis no se siga profundizando. El precedente de Estados que no permitan el ingreso de la Comisión, es el caso de Venezuela, ¿es frecuente o no es frecuente? No, yo que yo conozca solo conozco el caso de Venezuela. En el caso de Nicaragua, nosotros cuando vino la crisis en abril del 2018, Nicaragua nos dijo que no dos veces, formalmente por escrito, y nosotros reiteramos y la tercera vez que reiteramos, efectivamente, Nicaragua dio el visto bueno y fuimos en mayo, la crisis se inició en abril y fuimos en mayo y realizamos nuestra primera visita, posteriormente yo hice dos o tres visitas más, pero además instalamos un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones y esas recomendaciones fueron una hoja de ruta en el momento que había una mesa de diálogo liderada por la Iglesia Católica en su momento. Otra cosa es lo que sucedió después, que efectivamente ese diálogo no fortificó, que la Comisión finalmente fue cesado el mandato del mecanismo de seguimiento en Nicaragua. Otra cosa es lo que sucedió después, pero en el momento de la crisis y la llegada de la Comisión, yo sí creo que fue una suerte de tregua, bajó la presión sobre el gobierno y permitió a los distintos sectores ser escuchados y también tuvimos reunión con el Estado y pudimos hacer recomendaciones que en su momento fueron una hoja de ruta en la mesa de diálogo nicaragüense. Lamentablemente eso no fructificó y no llegó a buen puerto, pero sí en otros casos, como por ejemplo Perú, Ecuador, yo no puedo hablar de mi país, pero efectivamente en Chile yo sí creo que las visitas de la Comisión cumplieron un rol muy importante en momentos de crisis de derecho humano importante. Pues ahí tienen ustedes el precedente, los países que han dicho que no, los que han dicho que sí, Colombia por ahora pide tiempo. Muchas gracias, Antonia Urrejola, es comisionada y presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha pedido desde el 13 de mayo ingresar a Colombia para poder estudiar lo que allí ocurre y escucharon ustedes hacer recomendaciones. Muchas gracias por estar en directo USA. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, como siempre. Un abrazo. Y, como dicen, el que nada debe, nada teme.